bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este cepa de vinos mi nombre es diego fanara y hoy vamos a traerte bueno esos vinos que se los considera dentro de los vinos fortificados que tienen que ver con algo de los destilados más una suma de hierbas que terminan por originar el vermo más tradicional querido que en todas las mesas argentinas que ha participado y que ahora va teniendo una revalorización también que viene de la mano de fratelli branca quienes fratelli branca bueno son aquellos que han traído a la argentina el ferne branca marca líder por excelencia y muchos hablan del carpano como ser el primer ruso aperitivo que va viniendo desde aquella italia en alrededor de 1700 finales de los 1700 finalmente data este tradicional bermude italiano en la versión rosa lo tenemos también lo que va haciendo en su versión en blanca ideal para disfrutar y para ese momento de que llegas a casa y a ver que tengo en la heladera para terminar el día y vas preparándote una picadita bueno nosotros también con los chefs que disfrutas aquí en el programa nos fuimos armando una picadita de el rol de pollo con jamón y queso la sopa paraguaya para picotear algo en casa como para ir bajando en la persiana al día y disfrutar de este carpano que lo puedes vivir con soda como lo tomaban a lo mejor nuestros abuelos en su momento soda hielo y la verdad que está muy bueno algunos le agregan tónica otros le van agregando también una gaseosa pomelo le quedar otra reversión del trago bueno una medida de fermer todo soda y con el carbano lo vas echando y vas matando la espuma del trago con una cuchara de las soperas para ir revolviendo para ir mezclando y estás originario originando que diga perdón el tradicional y querido ferroviario el mítico trago argentino de cuánto buffet de club de barrio y demás ha estado con respecto a este carpano roso para poderlo disfrutar lo que sí ya te empezás a encontrar un color más a ese caramelo que vas preparando para hacerte no sea un plancito ahí en casa bueno ese color caramelo va estando como uno de los primeros contactos en nariz vas encontrando toda la presencia herbácea una presencia dulce que va haciendo también allí desde la partida y en boca lo primero para encontrar es un ataque de dulce de caramelo que va haciendo de la partida y después si aparece toda la parte vínica para poderlo disfrutar así que hace como yo me llegué a casa aproveche lo que nuestros chefs nos han dejado aquí y aperitivo en mano en este caso el carpano roso te dejo como te digo siempre salud de buenos brindis y en este caso buenos provechos chau chau